Estoy seguro de que no puedo ser la única persona que piense que se pueden disfrutar de las cosas aunque no sean perfectas. Voy a centrarme un poco en el tema de los coches que es lo que más yo toco, pero esto valdría y se podría aplicar a cualquier otro aspecto y ámbito de la vida. La idea principal de todo esto es que cada vez que se publica un vídeo haciendo alguna cosa, alguna modificación o algún avance en mi coche, como os puede pasar cuando lo hacéis con el vuestro, porque estoy seguro que esto os pasa a todos, siempre van a salir críticas y son poco constructivas, son críticas del estilo vaya mierda, vaya puta mierda que has hecho, no vales para nada, eso no se hace así, no sé qué, pero eso es lo típico, la típica basura. Pero el tema de las últimas cosas que se han publicado, he visto un tipo de comentario recurrente en el cual se dice antes que hacer esto lo dejo como estaba, o para tener eso así mejor no lo tendría. O sea, que si no puedo tener algo perfecto, tal y como yo lo imaginaría en mi cabeza, como yo lo querría o lo querría cualquiera perfecto, es mejor no tenerlo. No, yo prefiero tenerlo. A mí me da igual que no esté perfecto, a mí me da igual que tenga que pintar un coche de mala manera como lo que he hecho últimamente, o como los que he hecho anteriormente, que he hecho bastante guarradas también con algunos otros coches, pero pueda tenerlos y disfrutarlos. Hoy, ahora, no voy a estar esperando a, bueno, el día que yo tenga dinero o el día que pueda, pues entonces me compraré un coche y entonces lo haré, tal, entonces puede que ese algún día sea nunca. Yo, mira, si nos he enseñado algo la vida y deberíais haber aprendido un poco todos de este tema, es que no sabes cuándo va a pasar algo y va a cambiar toda tu vida de repente. Esto deberíamos haberlo aprendido todos, porque de repente pasó una cosa que nos mantuvo encerrados, nos cambió la vida y nos hizo a nivel mundial, pues que mucha gente perdiera negocios, que cambiara radicalmente su estilo de vida. Y eso puede pasar en cualquier momento. ¿Otra vez? ¿Quién te dice que mañana no va a pasar cualquier cosa? ¿De verdad vas a estar esperando para disfrutar de algo, o para poder tener algo solo por el hecho de que ahora no lo puedas tener perfecto, en perfectas condiciones? Yo prefiero tener un coche que me gusta, aunque esté un poco hecho mierda, y poder conducirlo y disfrutarlo hoy, a esperar. Si puedo disfrutarlo hoy, prefiero hoy. El mañana es una utopía, como decía el de la película, no me acuerdo qué película era. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar mañana, igual me da un jamacuco y me quedo tieso ahí en un momento. Y entonces no he podido disfrutar de eso, me voy a ir de aquí, voy a ser un fantasma, voy a estar ahí errante, no pude disfrutar de eso. No, a ver, no quiero ser eso, no quiero convertirme en esa mierda. Yo disfruto hoy, de lo que puedo, como puedo. Que esto también lo dijo un presidente de estos de Estados Unidos. Haz lo que puedas con lo que tienes. Y ser feliz con eso. Ese es el secreto de la felicidad, realmente. Ser feliz con lo que uno tiene y adaptarse a lo que uno puede tener como lo puede tener. Me gusta esto. ¿Lo puedo tener perfecto? No. ¿Puedo tener uno un poco más de aquella manera? Sí. Adelante. Ahora, tienes una cosa que no te gusta y... por el hecho de que no puedes tener la otra perfecta. O sea, hay escalas de grises entre el blanco y el negro. Pero no todo es un extremo o el otro. Yo creo que hay muchos colores en medio. Yo hace un tiempo vi la vida muy así, extrema. Muy todo tonos negros, oscuros, grises. Y ahora veo más colores, veo más oportunidades. Creo que hay que disfrutar cada momento de una manera como cada uno pueda. Como a cada uno le guste. En el mundo del motor la gente es muy dada a criticar lo de los demás. Pero no le digas nada de lo suyo. No le digas ni siquiera algo leve. O sea, no me acaba de gustar mucho tu coche. No, porque se pone como un energúmeno y una fiera. Sin embargo, esas mismas personas son las que normalmente van diciéndole a los demás. Pues vaya puta mierda que tienes y que te has comprado y vaya puta mierda lo que estás haciendo. Y con ese desprecio es con el que van por la vida. Pero no se les puede decir nada. Bueno, en este caso yo tengo lo que tengo porque es lo que me puedo permitir, lo que me hace feliz y lo que me gusta. Y así llevo siendo los últimos ya bastantes años. Creo que a mí me da igual lo que piensa cada uno. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo creo que es la forma correcta de existir. Vive y deja vivir. Si a ti no te gusta lo que tiene el otro, pues respétalo. Al otro sí le gusta, ¿no? A mí no tiene que gustarme lo mismo que a ti. Seguramente lo que tú flipas con ello y dices que es lo más, a mí me parece una mierda. La diferencia entre esas personas y yo es que yo no te lo voy diciendo. No te voy diciendo, oye, eso que tienes es una puta mierda. No, cuando a mí algo no me gusta, simplemente sigo mi camino, paso de ello. Es la diferencia entre respetar a los demás, no entrometerse en la vida a los demás, y poder incluso valorar el trabajo de algo o el valor que tiene algo, aunque a ti no te guste completamente. Yo nunca voy a criticar de forma despectiva algo de otra persona. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Porque a mí me parece de muy mal gusto, de muy mala educación. Si esa persona es feliz con eso, me parece perfecto por esa persona. Por mucho que a mí no me guste. Y si todo el mundo fuera así, otro gallo cantaría. Pero es lo que nos ha tocado vivir. Sobre todo en el mundo del motor, la división que genera eso, esa especie de clasismo que generan muchos. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor no sabe aceptar eso. Incluso yo creo que hay gente que, condicionada por eso, acaba teniendo coches que no le gustan, por el hecho de que no son capaces de enfrentarse a ese bombardeo constante de lo que te van a decir ese tipo de personas. Y es triste. Si a ti te hace feliz una cosa, sé feliz tú, y que no te importe lo que digan. Si hay que aguantar, hay que aguantar. A veces incluso es bueno. Así que si eres uno de esos, respeta la vida y los gustos ajenos. Y si no lo eres, sé feliz con lo que tienes. Consigue lo que te haga feliz y no escuches a ese tipo de persona. ¡Gracias! ¡Gracias!